La Prefectura de Sucumbíos realizó la socialización del proyecto Mitigación, Prevención y Control de Inundaciones de las Comunidades Pertenecientes al Cantón Cuyabeno. La Viceprefecta María Jaramillo entregó seis excavadoras maquinaria que desarrollará varios proyectos de riego y drenaje en las comunidades del Cantón. Además señaló que se desarrollarán cuatro proyectos para la recuperación de pantanos y aprovechamiento agrícola, entre los cuales consta la Parroquia de Aguas Negras, Tarapoa, Comunidad Unión de Los Ángeles, Perla del Oriente y el de la 26 de junio, un total de 12 kilómetros si fuera por contrato. Esto estaba dentro del proyecto. El total del proyecto nos daba para drenaje 754.995,36 centavos. Con esta cantidad nosotros teníamos que hacer los cuatro proyectos y el total de los cuatro proyectos 12 kilómetros. Enfatizó diciendo que con una visión muy acertada del prefecto Guido Vargas se compró la maquinaria para llevar adelante los proyectos de riego y drenaje en Cuyabeno por administración directa, lo que ya no serán solo 12 kilómetros, sino por el contrario 24 kilómetros, a lo que la ciudadanía respaldó fuertemente esta decisión del gobierno provincial. ¿Cuál fue la visión de nuestro prefecto Guido Vargas? ¿Qué dijo? Con este dinero, con estos 754.995 que nos da el Senagua, vamos adquiriendo maquinaria. ¿Y qué vamos a hacer con esta maquinaria? Vamos a hacer los trabajos por administración directa. Como ustedes ven en la parte de atrás tenemos una maquinaria. Se adquirieron seis maquinarias, de las cuales cinco ya están en el puesto de trabajo donde vamos a empezar a trabajar. Es lo que vimos en este primer proyecto, que solo eran 12 kilómetros de drenaje, el gobierno provincial con las máquinas que han sido adquiridas y con la mano de obra vamos a hacer 24 kilómetros de drenaje. El técnico de gestión ambiental del gobierno provincial de Sucumbíos, ingeniero José Peralta, manifestó que los cuatro proyectos de riego y drenaje para la mitigación de las inundaciones de las zonas bajas, ubicadas en el cantón Cuyabeno, cuentan con todos los permisos ambientales y están listos para que inicie su ejecución. Tenemos la aprobación y el pronunciamiento favorable de cuatro proyectos que van a ser intervenidos de forma inmediata, con el respectivo pronunciamiento del Ministerio de Ramos. Tenemos, otorgado por el Ministerio del Ambiente, tenemos la cooperativa Aguas Negras, Perla del Oriente, 26 de junio y Aguas Negras. Los cuatro primeros están con pronunciamiento favorable. Finalmente, la presidenta de la Junta Parroquial de Aguas Negras insistió que la siembra y el cultivo de buenos productos en el cantón Cuyabeno es falso. Existen tierras fértiles, pero por falta de apoyo de las autoridades locales no se ha podido sacar adelante al sector agropecuario. Hoy, con la visión del prefecto Guido Vargas y de la vice-prefecta María Jaramillo, Cuyabeno podrá producir y prevenir las inundaciones en la zona, más cuando los nuevos operarios de las flamantes excavadoras son hijos de Cuyabeno. Que las tierras del cantón Cuyabeno nos sirven para cultivar. Esto es muy falso. Nosotros tenemos suelos fértiles y productivos. Esto es lo que nos hacía falta, el drenaje. Ahora ya lo tenemos aquí. Muchísimas gracias, compañera María Jaramillo, que por favor llegue a oídos del señor prefecto este agradecimiento humilde y sincero por parte de cada uno de los moradores del cantón Cuyabeno. Quiero también aprovechar la oportunidad de agradecerles el apoyo que están dando en la mano de obra laboral. Aquí también tenemos profesionales, siempre lo hemos dicho. Tenemos compañeros que pueden desempeñar un trabajo. Bienvenidos, compañeros, al gobierno provincial. Sabemos que ustedes van a desempeñar de la mejor manera en las comunidades, porque ustedes son hijos de Cuyabeno. Ustedes sienten el sufrimiento y el sacrificio de nuestros agricultores. Por nuestro gran sucumbíos. Administración 2014-2019. Guido Vargas, prefecto. María Jaramillo, viceprefecta.